San Gil, por ser capital turística de Santander, a este sitio siguen llegando visitantes extranjeros. Frente a este caso, la Policía de Turismo está tomando medidas preventivas en controles a hoteles, hostales y sitios públicos. También incluso en el Parque Gallineral, donde se presentan también turistas extranjeros, o incluso nacionales que de pronto han viajado a diferentes partes del mundo, donde se presenta, pues, donde se está presentando el coronavirus. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea de nosotros es, pues, tener prácticamente ese control, saber cuáles, de qué procedencias son, hace cuánto viajaron, si presentan esa sintomatología, y pues, obviamente, activar como esa atención también con la parte de Secretaría de Salud. Algún turista que presente algún síntoma se puede comunicar con la Policía de Turismo. Y, pues, de ahí nosotros hacemos prácticamente el enlace con hospital y, pues, la Secretaría de Salud, pues, para tener el mejor control y poder llevar mejor el cuidado de esta sintomatología. Estos trabajos se hacen en conjunto con los administradores o personal de los hoteles. Se les pregunta directamente que si tiene procedencia de algún extranjero o alguna persona, incluso a nivel nacional, que haya viajado a diferentes países donde se está presentando este virus. ¿Con qué fin? Si de pronto llevan menos de 14 días, que es donde prácticamente se está encubando este virus, y si presentan esa sintomatología, de pronto dolor de garganta, fiebre, malestar general, en lo que posiblemente se puede estar llamando, pues, el virus que se está prolongando en estos momentos.